¿Qué es la crisis de la COVID-19? Más emocionales, más transparentes e incluso la necesidad de comunicaciones más directas en el seno de las organizaciones. Para mí, lo que ha puesto de manifiesto esta crisis de la COVID-19 es la necesidad, por un lado, de resiliencia. Necesitamos empresas, necesitamos organizaciones flexibles con capacidad de reacción. Y, por otro lado, la aceleración de la transformación digital que hemos vivido. Estos dos puntos tienen un ejemplo muy claro, que es el escenario del teletrabajo. Por allá, por el mes de febrero, surgió la necesidad, ante la inminente crisis, de que todas las empresas mantuviesen o continuasen con su ejercicio. Y se escogió, o la única forma que había, era el teletrabajo. En este sentido, ya este escenario ha cambiado. Ya no nos encontramos ante una urgencia o ante una necesidad de garantizar el trabajo a una semana, sino que, a día de hoy, no es arriesgado afirmar que el teletrabajo es una modalidad de trabajo que va a seguir presente en nuestras vidas, aun cuando esto del COVID-19 sea un triste recuerdo. En este sentido, hay muchas empresas que ya se plantean el hecho de implementar este tipo de trabajo de forma permanente para parte de sus plantillas. Pues bien, ahora es cuando nos toca desplegar, desarrollar esta modalidad de trabajo para que pueda ser viable a largo plazo y, sobre todo, para que pueda ser segura. En este sentido, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones muy básicas, como son las políticas o la implementación de políticas de uso de dispositivos corporativos, en el que se diga, básicamente, lo que se puede y lo que no se puede hacer con los dispositivos de la empresa. En el caso de que la empresa no haya podido garantizar estos dispositivos y tenga que hacer uso de los dispositivos privativos, también habrá que indicar hasta dónde la erupción de la empresa. Y siempre teniendo en cuenta que, en el caso de que monitoricemos estos dispositivos, o, mejor dicho, algunas aplicaciones de estos dispositivos, podremos estar invadiendo la privacidad de nuestros empleados. Otras cosas, o otros puntos a tener en cuenta, es el establecimiento de políticas de contraseña robustas, a la par que con una caducidad temporal. También tendremos que estar al tanto de las conexiones, que sean conexiones cifradas, que lo hagamos a través de redes virtuales o VPN, que en caso que lo hagamos a través de escritores remotos, que sean seguros. Y sí, aún así lo hacemos a través de internet, ¿no? Siempre comprobar que la dirección web tenga su correspondiente certificado de seguridad, es decir, que garanticemos que las comunicaciones estén cifradas. Por último, y sobre todo lo más importante, debemos tener claro que el eslabón más débil de la cadena siempre es el usuario, ¿no? Aquí cobra vital importancia formar a los empleados, ¿no? Al final, ya sea a través del phishing o a través de las estafas por correos ordinarios, el usuario siempre suele ser el flanco de estos terceros malintencionados. Otro punto a tener en que no debemos de perder de vista es el correo electrónico. El correo electrónico es una fuente de secretos muy grandes. Hablando de secretos, la nueva ley de secretos empresariales, que viene ante la exigencia de una directiva europea, nos define secreto como cualquier información, como cualquier conocimiento que reúna tres requisitos básicos. Uno, que sea secreto. Dos, que tenga un valor comercial, es lógico. Y tres, que la empresa haya puesto los medios necesarios para salvaguardar su difusión, ¿no? En este sentido, este tercer punto nos vuelve a poner de manifiesto la necesidad de implementar medidas para salvaguardar el know-how, ¿no? El conocimiento de nuestra empresa. Muchos autores afirman que no estamos en una época de muchos cambios, sino que estamos en un cambio de época. Yo no sé si catalogarlo así. Lo que sí puedo afirmar es que ante el auge de los modelos de negocio, de plataforma y venta online, en detrimento de los modelos de producción lineal, la expansión de las redes sociales, la irrupción de nuevas tecnologías y la aceleración de la transformación digital que hemos vivido ante la crisis, pone de manifiesto que tengamos que controlar aspectos como la protección de datos personales, la ciberseguridad empresarial o la protección del conocimiento. Espero con estas indicaciones haberos hecho reflexionar y muchas gracias a todos.